Hay muchos motivos para acudir a una terapia de pareja, uno de ellos puede ser una infidelidad. Esto que ocurre con más frecuencia de la esperada y que en muchos casos uno no quiere hacerse cuenta de esas situaciones aunque las conozca, infiere muchas parejas todavía enamoradas y que desean convivir juntos, graves problemas con la moral. Cómo seguir con esa persona a la que amo pero que ha inferido un comportamiento que yo considero lesivo contra mí. Lo que llamamos ponerme los cuernos, desear a otra persona, muchas personas lo entienden como una falta de deseo, de respeto o de interés hacia la pareja. Hablar de estas cuestiones, de estas problemáticas que son bastante comunes en la convivencia entre las personas a lo largo del tiempo va a permitirles elaborar algunas de las fantasías inconscientes más frecuentes que suceden en la convivencia en la pareja. Nuestro trabajo como terapeutas va a ser guiarles en ese proceso donde tienen que aprender a aceptar algunos de los elementos de la convivencia, algunos de los elementos del deseo humano y aprender a gestionarlos a su favor. Vivir en pareja no quiere decir vivir sacrificado, tampoco quiere decir que uno no pueda comunicar sus deseos a la pareja pero es fundamental aprender a comunicarse y también aprender a evitar ciertos comportamientos. Tengo que aprender a tener vida privada, vida íntima y tengo que aprender a trabajar y a cuidar algunos de los elementos de la convivencia que hacen posible que la pareja te siga amando y sea posible su crecimiento sin la merma del sentimiento amoroso entre los dos. Si estáis atravesando una situación dificultosa en la pareja, si crees que ya no te desea o dudas de tu amor hacia tu compañera o tu compañero, lo más adecuado es acudir a un profesional que como yo podrá escucharte y orientarte en esas dudas que te vienes planteando. Lo peor, lo peor para la vida y la convivencia es ese diálogo interior que uno mantiene consigo mismo en el cual las dudas puedes alcanzar una dimensión casi insostenible. Si deseas realizar alguna consulta de pareja o alguna consulta sobre su vida personal puede ponerse contacto conmigo en la información que aparecerá en el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!